Gracias, presidente. Intentaré ser lo más breve posible. Gracias también al señor ministro. Le reconozco que su discurso sonaba esperanzador, sobre todo en contraste con las políticas de sus predecesores. Pero sí le pediría y le insistiría en que no se conformen con revertir las malas políticas del Gobierno anterior, sino que hagan de esto la base para seguir construyendo y para trabajar en pos de un sistema universitario mejor, público y de calidad. En el poquísimo tiempo que tengo voy a intentar insistir en algunos de los temas que ha tocado. Ha tocado muchísimos y es una lástima no poder hablar de todos, pero intentaré ser lo más escueta posible. Con respecto a la precariedad, no solo la del PDI. Por supuesto, también creo que es importante que no olvidemos la que afecta al personal de administración y servicios, fundamental para el funcionamiento de nuestro sistema público universitario. y la precariedad que considero que tiene dos derivadas. Por un lado, la falta de financiación de la que ha hablado ampliamente usted y, por otro lado, el uso fraudulento de algunas figuras que también ha mencionado. Con respecto a la falta de financiación, ha aportado muchos datos y, además, nos alegra oírle hablar de recuperación de los niveles de inversión. Creemos que esto es algo fundamental. En el periodo 2010-2015 caímos hasta un 0,81% del PIB, cuando en 2016 la media de la OCDE era justo del doble, de un 1,6% y esto es inaceptable y, además, es insostenible. Pero es que, además, hay que hablar también del origen de los fondos. No olvidemos que el descenso de la financiación ha sido compensado por una subida absolutamente desmesurada de las tasas, situándonos entre 2010 y 2014 en un 36%, una de las medidas más caras de toda Europa. Y todo esto acompañado por una pésima gestión del sistema de becas. Ahí sí que le quería mencionar y hacerle una pregunta. Hablaba usted del Real Decreto, que evidentemente hay que aprobar con urgencia y compartimos esa necesidad y esa imposibilidad de avanzar en determinados sentidos por la urgencia. Pero sí que le quería preguntar si han hecho alguna modificación al anterior Real Decreto, al de mayo, del Gobierno del Partido Popular. Y hablaba usted de un nuevo sistema de ayudas. Me gustaría, si fuera posible, que nos diera algún detalle más, porque ha quedado así como un poco ambiguo. Y también quería preguntarle para cuándo. Creo que, bueno, hablaba usted de lo urgente y de lo importante. Creo que esto es urgente y muy importante. Y también preguntarle cómo, en estos aspectos que son compartidos con el Ministerio de Educación, planean coordinarse cómo va a ser ese trabajo conjunto, que creo que es importante. Le decía que otra de las derivadas de la precariedad es el uso fraudulento de algunas figuras. Ha mencionado usted a los asociados, que creo que es el mejor ejemplo de esto y uno de los problemas más graves. El 30% de nuestro profesor universitario está compuesto por una categoría que supuestamente debía ser excepcional y con unas condiciones extremadamente precarias. Y nos ha alegrado mucho escuchar qué hace suya una de nuestras propuestas que presentamos aquí hace algunos meses para solucionar esta cuestión y que, además, fue aprobada con el apoyo del Grupo Socialista. Pero sí quería recordarle que, bueno, esta situación parte de un problema muchísimo más profundo, como es la ausencia de una carrera profesional entendida como tal. Parece que, de facto, se ha asumido que haya que pagar el peaje de la precariedad para iniciar una carrera académica. Esto tiene como consecuencia… Voy terminando. Muchos de los problemas que usted ha descrito, la disminución y el envejecimiento de las plantillas, las numerosísimas brechas de género que aún quedan, compartimos el diagnóstico que ha hecho y estamos disponibles y a su disposición para desarrollar medidas que resuelvan estas cuestiones. Y, ya para terminar, sí quería insistirle en una cosa, en un tema que ha mencionado, creo que, muy por encima y me gustaría que andásemos un poquito más en él, porque es fundamental y es la cuestión de la evaluación. Hablar de la ANECA. Creemos que hace falta una reforma muy profunda de la ANECA y que, además, debe hacerse desde dos ejes, la transparencia y la revisión de los baremos para mejorar su eficacia. Si pudiera ahora en la réplica hablar un poco más de ese tema, lo agradeceríamos mucho. Ahora mismo. Y termino ya. Si deciden afrontar con ambición y valentía los cambios necesarios para garantizar que nuestra universidad pública siga cumpliendo su labor, ahí estaremos. A este Gobierno no se le va a juzgar solo por las buenas intenciones, sino también por los hechos y esperemos que sean coherentes con ellos. Gracias.